El Centro Cultural Cuenca Cabeza Aldeas de Rute con sede en Llanos de Don Juan es un proyecto conjunto de la Asociación Cultural Familia Cuenca Cabeza para el Desarrollo de las Aldeas de Rute y el Ayuntamiento de Rute. La asociación, formalizada el 27 de febrero de 2024, es una institución social privada de naturaleza asociativa sin ánimo de lucro, promovida por la familia Cuenca Cabeza y la Sociedad Cooperativa Andaluza Olivarera San José. Nace con la misión de desarrollar el espíritu de colaboración entre los habitantes de las aldeas de Rute y facilitar la puesta en marcha de acciones que redunden en el beneficio común. Entre ellas cabe destacar el fomento del desarrollo cultural, social y económico, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o la conservación de su memoria histórica. Con el fin de favorecer el desarrollo de estos objetivos se crea el Centro Cultural Cuenca Cabeza Aldeas de Rute. Además de ser la sede de la asociación, tiene el cometido de atender las necesidades culturales, sociales y formativas adecuadas para el desarrollo de la zona. Se pretende así contribuir a la creación de una red que favorezca la preservación de la memoria colectiva, el conocimiento de la cultura del aceite y el olivar, la cultura popular y el desarrollo del turismo rural. El centro ocupa la casa que fue hogar de Araceli Cuenca Cabeza y Antonio Lopera Henares. Ellos la construyeron en 1975 y ahí vivieron hasta que la enfermedad lo impidió. Antonio sirvió al pueblo como presidente de la cooperativa olivarera San José durante 26 años. Por su parte, Araceli fue un modelo de bondad, entrega y generosidad. La familia ha acordado poner este espacio de encuentro al servicio del proyecto en beneficio de las aldeas en su memoria. Las funciones del centro se concretan en los siguientes puntos. Atender la demanda de actividad sociocultural y el asociacionismo local, algo para lo que actualmente se carece de espacios y fomentar el voluntariado. Apoyar las iniciativas de innovación que puedan surgir en beneficio de las aldeas, su repoblación y desarrollo, favoreciendo especialmente la integración de las mujeres en la vida social, cultural y económica. Promover y difundir la cultura del aceite y el olivar, estimulando la formación ecológica de jóvenes agricultores y potenciando la educación ambiental y el conocimiento del entorno. Se pondrá atención en el fomento del turismo rural y la difusión de rutas de senderismo para el disfrute del paisaje y de los bienes naturales cercanos. Conservar el patrimonio tanto escrito y fotográfico como de enseres, colecciones u otros objetos varios relacionados con la memoria colectiva, la historia de las aldeas y la cultura popular. Desarrollar un programa de exposiciones que respondan a los fines del centro y se guíen por criterios de calidad, significación social o antropológica de especial atractivo para los visitantes. Favorecer el desarrollo de un centro de estudios orientado al conocimiento de la cultura del aceite y el olivar, el arte popular, la cultura ecológica, el turismo rural y la repoblación de las aldeas. Para la consecución de estos objetivos se llevarán a cabo actividades tales como exposiciones, encuentros, cursos, conferencias, charlas, ediciones de libros, ayudas o cualquier otro tipo de actividad complementaria que favorezca las manifestaciones culturales compatibles con los fines del centro. En el momento de su creación, el centro dispone de una extensión aproximada de 400 metros cuadrados divididos en tres pisos. La planta baja consta de zaguán, portal, sala de reuniones, una habitación de paso, aseo y zona de almacenamiento, además de un patio con pozo. El piso primero al que se accede por una escalera de mármol blanco desde el portal es el espacio dedicado a la exposición permanente más sala de encuentros. Consta de un espacio distribuidor a la entrada, dos salones grandes iluminados por balcones que dan al exterior y dos habitaciones con ventanas a la parte de atrás de la casa. En esta zona existe actualmente un cuarto de baño. Finalmente, el segundo piso es un espacio diáfano sin paredes con techo abuardillado que tradicionalmente ha hecho las funciones de almacén al que se accede por una escalera que arranca del espacio distribuidor existente en el primer piso. Será el espacio dedicado a las exposiciones temporales y salón de actos. Dispone de una zona de almacén y una terraza. Además de los espacios ubicados en la sede de la asociación, la cooperativa olivarera San José pone a disposición del Centro Cultural su salón de actos para la celebración de reuniones o cursos que lo requieran por su aforo. También se considerarán espacios del centro los virtuales relacionados con la página web y sus diversas manifestaciones asociadas a las redes sociales. Para la puesta en marcha del centro, se cuenta como punto de partida con los bienes que la familia Cuenca Cabeza pone a disposición de la asociación para que puedan ser utilizados en acciones relacionadas con los fines que aparecen en sus estatutos. En el momento de la creación, además del uso-usofructo del inmueble donde se ubica la sede de la asociación, la familia pone a disposición del centro un conjunto significativo de muebles y lámparas pertenecientes a los dueños de la casa y otros que son propiedad privada de algunos miembros de la familia. Junto a ellos se irán poniendo a disposición del centro distintas colecciones de objetos que, en memoria de don Julián Cuenca Cabeza, formarán parte de la exposición permanente y de los fondos de la asociación. Entre ellos se encuentra la colección de la mayor parte de los que se muestran en la exposición Arte Popular Sacro. Se prevé que el centro disponga de una biblioteca básica que se irá construyendo a través de donaciones de distinta procedencia en gran parte de la familia Cuenca Cabeza. La responsabilidad del funcionamiento del centro cultural Cuenca Cabeza corresponde a la asociación y por delegación a su junta directiva. La gestión se lleva a cabo a través de un comité ejecutivo y de la comunidad de amigos formado por aquellas personas físicas o jurídicas que se inscriban como tales y apoyen con su acción voluntaria o aportaciones de cualquier tipo la buena marcha del centro. La comunidad se compone de tres tipos de amigos, personales, corporativos y patrocinadores. Los amigos personales del centro contribuyen al funcionamiento y a la buena marcha dedicando tiempo a actividades que formen parte de su programa operativo o mediante aportaciones económicas. Como contrapartida disfrutarán de un trato especial, conocerán de primera mano la actividad programada y podrán asistir a otras exclusivas destinadas a ellos. Los amigos corporativos se preocupan del mantenimiento del centro aportando materiales, mano de obra o donaciones económicas. Su condición permite que su marca se vincule con la cultura de la tierra pues se hará acostar en informes y en la página web. Además conocerán en primicia la organización de exposiciones y dispondrán de invitaciones para visitarlas, participarán en los actos de inauguración, podrán usar las dependencias del centro de acuerdo con las condiciones que se establezcan y tendrán un espacio para su publicidad. Son amigos patrocinadores aquellas personas físicas o jurídicas que contribuyan de un modo sobresaliente a la financiación del centro cultural mediante el pago de una cuota anual. Además de tener todos los beneficios de los amigos citados antes, dispondrán de una certificación que acredite su condición y se incluirá su logotipo corporativo en todas las informaciones oficiales y en el espacio dedicado a ellos en la entrada del centro. También podrán usar su condición de patrocinador en sus comunicaciones y publicidad. De acuerdo con las condiciones que se establezcan, tendrán la opción de usar los espacios del centro para determinados actos asociados a sus intereses. La comunidad de amigos estará representada en la asociación a través de dos miembros, preferentemente integrantes de las asociaciones y o de las cofradías de las aldeas. El Centro Cultural Cuenca Cabeza Aldeas de Rute comienza su andadura con una exposición permanente. En ella se explicitan dos líneas de interés enmarcadas en sus objetivos, promover el conocimiento relacionado con el arte popular y ser un lugar atractivo capaz de interesar a visitantes foráneos. La muestra surge a partir de múltiples piezas del legado de don Julián Cuenca Cabeza custodiado por el Centro Cultural y la Familia y rinde un homenaje a su memoria. El elemento central es la cerámica de raíces populares utilizada como expresión de acciones y motivos de encuentro con lo sagrado. Uno de sus atractivos más notorios es la colección de cálices que el sacerdote fue reuniendo a lo largo de su vida. Se presenta acompañada de múltiples objetos asociados al culto que abre la mirada del espectador hacia otros ámbitos sugerentes relacionados con la cultura popular sacra. Otro aliciente es el recuerdo de una efeméride del pueblo que pervive en la memoria de las personas que participaron en ella, la primera misa solemne del primer sacerdote de la aldea en el entonces recién inaugurado Paseo Municipal. Junto a la exposición permanente, el centro prepara otra muestra temporal que se irá renovando en años sucesivos. Su título genérico es Memoria de las aldeas de Rute. Para 2025 llevará el subtítulo de Llanos de Don Juan. La exposición es un homenaje a la vida de la aldea en los años que preceden a la industrialización del campo. Al mismo tiempo tiene una finalidad educativa, mostrar a las nuevas generaciones la importancia de su historia y sus raíces. Los vecinos que deseen colaborar aportando sus fotos u objetos significativos se deben poner en contacto con el centro. El Centro Cultural Cuenca Cabeza Aldeas de Rute quiere ser un espacio de encuentro para el desarrollo cultural, social y económico de las aldeas. Por ello se compromete a colaborar con el Ayuntamiento de Rute, la Diputación de Córdoba y las demás instituciones y empresas que compartan estos intereses y desarrollen actividades que se acuerden de forma conjunta. Agradecemos su visita y animamos a los visitantes para que colaboren con nosotros haciéndose amigos del centro. Las inscripciones las encontrarán en nuestra página web.